Así es como llegamos a nuestro evento esta edad, amables amigos, gracias por su preferencia y gracias por estar con nosotros en esta noche. Así es como llegamos a este evento estelar, señoras y señores, todos pendientes a la salida de los contendientes, evento estelar de super lujo, señoras y señores, enfilándose al rujo al cuadrilátero, damas y caballeros, llegó para ustedes, el hombre más sexy de todo el planeta, el papi de papis, llegó la máscara, y con él nada más y nada menos que lo acompañan, señoras y señores, el sexy más sexy, máximo, y complementa esta gran tercia, señoras y señores, oriundo de Sonora, uno de los grandes rubos más completos de la barata luchística, y ahora esperamos a los contendientes del rato técnico, amables amigos, señoras y señores, señoras y señores, ¿quién será el primero en salir y en estilarse a lo que es el cuadrilátero? Señoras y señores, llega en estos momentos, y a el suspenso se hace presente en esta noche, en el pasillo de cuadriláteros, en el pasillo hacia el cuadrilátero, señoras y señores, si tenemos lista la pista, adelante, señor Miguel. Y nos vamos rápidamente, porque aquí, aquí llega, todo lo esperado, señoras y señores, todos gritan, todos gritan, Cero Mielo, todos gritan, Rey Misterio, todos gritan, Rey Fénix. Señoras y señores, señoras y señores, señores, señoras y señores, aquí llega, uno más de los grandes integrantes de la rebelión, señoras y señores, aquí está para ustedes, en primer plano, Rey Fénix. Y viene acompañado, señoras y señores, mucha gente lo idolatra, mucha gente le quiere, a Cero Miedos, Penta, Cero Miedos. Y al escuchar estas notas musicales, señoras y señores, al escuchar estas notas musicales, nos enteramos, nos enteramos, nos enteramos de quien viene, quien está aquí, el triunfador de WWE, el hombre que ha viajado por todo el mundo. Señoras y señores, aquí está, en exclusiva, llegó, este cuataca, Rey, Rey, Rey Misterio, Rey XIX. Señoras y señores, señoras y señores, él es aquí, él es Rey Misterio. ¡Silencio! 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 ¡A ver si apoyan a Rey Misterio, ¿no? ¡Pinches Taracagrillos! ¡Cuando va a hablar, el dios de la lucha libre, se pone de pie bola de indios! ¡Eh! Le estoy hablando a ti, chaparrito, ídolo de toda esa pinche bola de nacos. ¡Fui! ¿Qué? ¿Quién quiere que le diga? ¿Quién quiere que le diga, pinche traga indios? ¡Es traga grillos! ¡Traga grillos, cabrón! ¡Fui! ¡Fui! A buscarte a Tijuana, y no estabas. Que disque tu tierra, y hoy vengo a este pinche pueblo ranchero, a buscarte la cara, de frente, Rey Misterio. delante de toda esta pinche bola de nacos hey, máscara debes de tener, aunque sea 10 centavos de respeto a una leyenda viviente de la lucha libre mexicana y la única persona, naca tragragrillos, es tu chingada madre cabrón, como ves huracán 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 máscara máximo y escorpión yo nada más les voy a decir una cosa cabrón aquí en Oaxaca les vamos a partir su madre y sabes por qué porque yo soy Peta el Cero Según tú, dices que fuiste tu Juana y no me encontraste vamos para que sepas Juana fue hace mucho y por ahorita yo soy de aquí de Oaxaca no estoy lejos estoy enfrente de ti si quieres brincarle bríncale de una bestia una única caída un Raúl ROLR ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Misterio! ¡Misterio! ¡Aso! ¡Misterio, Misterio, Misterio! ¡Misterio, Misterio, Misterio, Misterio! ¡Misterio, Misterio, Misterio, Misterio! ¡Misterio, Misterio, Misterio, Misterio! ¡Misterio, Misterio, 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 Misterio! ¡Misterio, Misterio, 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 Misterio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ganadores de este encuentro! ¡Rey Fénix, Tentas Cero Miedo y Rey Misterios 619! Así es como concluye esta gran función de The Crash que viene hoy, señoras y señores, la presencia del Rey Miserio Jr. 619, Venta Cero Miedo y Rey Félix, ganadores de este encuentro. Así es como hemos concluido, señoras y señores de antemano, gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, nos vemos en el próximo de la serie y tenga noticias.